¡Híjole! Ya va a despertar a un... a un yo, a dos yo, a tres yo, cuatro, cinco... ¡No te pases Darth Vader! ¡Habitantes del Planeta Gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Star Wars, El Poder de la Fuerza Parte 2 Y continuamos en el punto donde nos quedamos en el video anterior que llegué hasta esta plataforma Y... nada, esa animación que acaban de ver, pues me la acaban de poner Y no le puse atención si era algo importante, pero yo creo que estamos a punto de averiguarlo Porque estos... ¡No! ¿Por qué no estás disparando los rayos, mono? Así... ¡Listo! Ya una vez que me deshice de ellos, puedo hacer la presentación a gusto, ahora sí ¡Habitantes del Planeta Gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Estamos de regreso con un nuevo video de Star Wars, El Poder de la Fuerza Y recuerda que si te gusta la serie y quieres más videos de Star Wars Pues lo único que tienes que hacer es darle like al video No cuenta nada, es gratis, en la parte de abajo hay un pulgarcito hacia arriba Y si tú lo haces, Star Killer va a bailar de la felicidad Mira, el baile de las espadas, el baile de las espadas... ¡Ey, ey! Un señor, un señor malo ¡Ay! No sabía que le podía regresar esas cosas No sabía que podía regresarle esas bolitas Bueno, ahora ya lo sé Ya me lo eché con la espada de electricidad Pero, oh, ¿por qué se me desacomoran? Necesito unos nuevos audífonos Porque estos ya están demasiado flojos, ¿saben? Necesito... Necesito unos nuevos ¡Ah! Vamos a cambiar la espada de electricidad por la de desintegración Por esa Esa porque me dijeron que esta es muy buena para matar personas Veamos si es cierto ¡Veamos si es cierto! ¡Oh, oh, oh, oh! Se están poniendo agresivos estos señores Y tengo que tomar medidas Medidas un poquito más extremistas ¡Oh, oh! Señores, por favor, ¿eh? Señores, por favor Ya creo que este ya se murió A ver, señores Ustedes no se vayan a arrimar Tengo que estarles dando así con el rayo Porque si se arriman Me pueden complicar las cosas Así, así Bien, bien ¡Quítense! ¡Oh, que la! ¿Quién me dio un espadazo en las nalgas, eh? ¿Quién de ustedes fue el chistosito que me dio un espadazo en las nalgas? ¿Quién, quién? Debo matar a uno Primero me enfoco en matar a uno Y luego ya A ver, el que sigue Ahora sí ¿Quién sigue? Siguen con los espadazos en las nalgas A ver ¿Por qué? ¡Carajos! ¿Quién les enseñó a hacer eso, eh? ¿Quién les enseñó a hacer eso? ¡Oh! Tenía que aparecer uno de estos Ya decía yo que era demasiado bueno Para ser verdad que no hubiera aparecido Uno de estos en un largo tiempo ¿Saben? Así 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 ¡Ay! No puede ser que me estén electrocutando Estas Personas macanas Ok Usted váyase Ok Voy a tener que Utilizar Algo un poquito más ¡Ugh! Es que creo que con ellos no sirve control mental Iba a decir que Que podría utilizar control mental con los jedis estos para que me ayuden Pero creo que con ellos no funciona ¡Oh! 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 Bueno, por lo pronto Por lo menos O sea, si se está complicando la cosa Pero por lo menos no me están matando ¿Saben? ¡Oh! ¡Ah! Desgraciado A ver Usted Ya A usted sí lo alcancé a agarrar ¿Cómo que no? ¿Cómo de que no? ¡Sáquese! Listo Fuera uno Voy a tener que hacerlo así Usted electrocútese Y tome Bien Ahorita que vuelva a aparecer Ah, mira Este todavía se sigue convulsionando aquí Bueno Entonces lo mato Entonces lo mato ¿Cuál es el problema? ¿Usted también? Bien 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 Este señor De buena gente Hasta se quedó esperando a que lo matara Bien educado el muchacho Bien educado ¿Tú también? Ah, este se murió Se murió de un infarto ¿Tú también? ¡Muere! Listo Le clavamos la espada por el esófago Y esto se abrió Oh, es que siguen saliendo de estas cosas Mmm Ah No sé qué tan seguro sea seguir peleando aquí, ¿saben? Apareces y sáquese Listo ¡Ja! Muy bien, muy bien Ahora sí Esto De que salen las escaleras Es señal de que De que puedo continuar mi viaje ¿Vamos allá? Vamos Vamos, vamos Me están invitando cordialmente Y yo mientras me tengo que asomar Para ver si no hay algún Holocron por allí Que creo que no Creo que no hay ¿Qué es esto? ¿Alguien que responda? General ¿Alguien que responda? Sí Logramos contenerlos Por muy poco Silencio Cota, escucha Hay miles de niños Están Clonando un ejército Son Puedo sentirlo Son como yo Tienen la fuerza ¿De qué me estás hablando? Han clonado un ejército Es imposible Vamos hacia allí No sé si alcanzaron a leer Pero Starkiller Les está advirtiendo Que Darth Vader Está siendo Un ejército Igualito A mí Pero ya no sé A dónde tengo que ir Estoy dando vueltas aquí Pero no sé Con exactitud ¿Cuál es el lugar Al que tengo que ir? Yo supongo que es por allá A ver Vamos, vamos, vamos Si llego Bien Y ahora Supongo que tendré que subirme A esta cosa Y de aquí Brincar hacia acá Bien Bien, bien, bien Está advirtiéndoles Starkiller Que Darth Vader Se está formando Un ejército De puros Starkiller Así como lo oyen Así como lo escuchan Un ejército De puros Starkiller ¿Para qué? Pues obviamente para Para destruirnos A todos Pero no se le va a hacer No se le va a hacer Porque no hay Ningún Starkiller Como el original ¿Saben? Yo soy el original En pocas palabras Yo soy el buenote Yo soy el buenote Usted quítese Que me está estorbando Y acá hay otro más A esta la puedo bajar Bien A esta la puedo bajar Hacia acá Vamos Perfectísimo Perfectísimo Sigo subiendo Sigo subiendo Creo que estoy subiendo No sé Yo supongo que sí Yo estoy haciendo esto Suponiendo Que Que estoy subiendo Pero no sé si Si de verdad Estará funcionando esto Yo creo que nada más Estoy dando vueltas A lo tonto A ver A ver A ver A ver A ver Es por aquí Por aquí Por aquí me subo Y luego Me subo por este Robotsito de acá Así Y luego Esta cosa Creo que la puedo subir Más todavía Ok Pero si la subo Entonces Ok Si vieron Si vieron un pequeño corte Es porque Me he tardado En descifrar Cómo se movían Estas cosas Pero ya vi Esta cosa También se puede mover De lado Entonces Lo que tuve que hacer Es subirla Después subirme A esta plataforma Y luego Jalarla Desde allá Así como lo están viendo La jale desde allá Hasta este punto Y no sé si ya es El lugar al que Tengo que llegar Hasta ahora Casi estoy seguro De que tengo que Seguir haciendo Movimientos extraños Por estos Rumbos A ver Quítese Quítese Este va a ser El primero En morir Este va a ser El primero ¿Por qué? Porque sí Porque sí Ahora Este Sigues tú Adiós Adiósito Y tú Adiósito Me saludas A la tuya Listo ¿Quién más viene? ¿Quién va a ser el valiente? ¿Quién va a ser el valiente? No sé si esto Lo deba mover hacia allá Oh, oh, oh Ya sabía yo Ya sabía que iba A llegar un fulano Por aquí No puede ser posible De veras No dejan mover a uno Sus plataformas a gusto A ver Muevo esta A ver si no llega otro A quererme golpear Como siempre Como siempre Lo muevo Y ya que estoy aquí Me muevo hacia acá Supongo No sé Tampoco estoy muy seguro De eso ¿Saben? Me muevo hacia este lugar Me muevo hacia este lugar Y esa plataforma La elevo Listo Hasta este punto Es hasta donde se pudo Hasta aquí se pudo Sigo subiendo Sigo subiendo Oh, pero ¿Cuánto tengo que subir? A ver Uh, si es muchito Lo que voy a subir No, de hecho Creo que Creo que Ay, no puede ser Ay, no Puede Uh, me dejaron aquí Bien Me continuaron Bueno Mejor que quedarme allá abajo ¿Saben? Esto fue mejor que Que quedarme allá abajo Capaz que ya no regreso Si me hubiera quedado allá abajo En vez de aventarme al precipicio Capaz Que ya no regreso Subo Subo Sigo subiendo Con permiso Robotsito Con permiso Espero que no le duela Que me suba en su cabecita Pero Así es esto Rompo Rompo Tengo miedo Como que me acuerdo Que de una de estas cosas Así como lo dijo Star Killer Son como cámaras criogénicas Estas cosas Y de En De algún lado En algún momento Me va a salir un Star Killer Que me va a tratar de matar ¿Saben? Van a empezar a salir Los Star Killer Y voy a tener que pelear Contra ellos ¿Qué? ¿Regresé a donde mismo? ¿De veras? No Este es otro lugar Bien Adiós 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 Oh Que nalgadota le metí a ese mono Ahora usted 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 Adiós Oh Este no se murió tan fácil Este no se murió tan fácil ¿Quién más? Yo sé que faltan más ¿Eh? Yo Sé Que faltan Más Ábrete Sésamo Listo Por aquí tenemos una habitación ¿Quién le va a entrar a los trancasos? ¿Quién? ¿Usted? ¿Usted le va a entrar a los trancasos? Pues tómela Híjole Híjole Vienen más Vienen más Pensé que No iban a venir tantos Pero sí Vienen Muchos A ver ¿Quién más? ¿Quién está por aquí? Ya te vi Ya te vi Adiós ¿Quién sigue? Yo vi otro por este lado Adiós Y El último El último Por favor dime que tú eres el último No, acaban de aparecer otros Me lleva Me lleva Apareció otro Jedi Por este lado Y Te mueres Y te quedas sin brazos Por si llega a sobrevivir Pues que no pueda volver a Agarrar una espada en su vida Ah, le dieron a él Pobres mensos Le dieron a él En vez de ayudar a sus amigos Les están estorbando ¿Se dan cuenta? Uh Adiós Y adiós Puras Puras clavadas de espada En la panza ¿Se fijan? Adiós No, no, no Qué agresión Qué agresión de Star Killer Aquí adentro del cuartito Mira Nos vamos a meter al cuartito oscuro Para hacer cositas Para hacer cositas malas Adiós Y adiós Ese creo que sobrevivió No sé ¿Por qué brilla? ¿No? De hecho sí se murió ¿Quién sabe por qué estaba brillando? Pensé que Pensé que había sobrevivido Pensé que sea él Que la había aguantado el mono Uh ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién quiere? No 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 Lo estoy haciendo mal Lo estoy haciendo mal Todo por quererles hacer otros poderes a estos monos A ver Ya Vamos a volver a lo mismo de siempre Porque por andar inventando Me andan matando Ey 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 Otra vez Otra vez Otra vez Contigo Chihuahuas Chihuahuas Faltó uno Faltó uno Ya te vi Ya te vi Adiós Uh Eso no funcionó Bien Bien Y Listo Se acabó Ahora Este rayito que está aquí arriba No sé por qué tengo el presentimiento de que es algo importante Tal vez si me meto Me mata Si de hecho Si de hecho me mata Ok Ah mira Lo puedo electrificar ¿Y qué pasa si lo electrifico demasiado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uh Se prende Pero Pero no pasa nada interesante Igual si le lanzo toda la descarga eléctrica Capaz que explota Y no sé Me libera un holocrón escondido Un holocrón oculto O algo así Vamos Vamos Todo el poder Todo el poder Explota 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 No Pensé que se iba a sobrecargar Pero no Me alcanza para subir algo No De hecho Nada Ya nada tengo que hacer aquí Solamente me queda avanzar a la siguiente puerta Y Óbrete Sésamo Listo Ya llegó papi ¿Quién quiere patadas? Nada Así depende de nosotros Me pregunto Si estará por aquí ¿Quién? El Starkiller original Aún no sabemos lo que estás viendo Ya te he dicho Que no se puede clonar a un Jedi Ojalá tengas razón El Starkiller original O sea que yo no soy un clon Sigo siendo el original Nada más que me 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 lavaron el cerebro Sigo siendo el original Yo Pero me lavaron el cerebro Lo que si estoy seguro Es que me van a salir Starkillers Pero Piratones Starkiller Piratones Subo Subo Y Ay hijo Si te vi Si te vi Regresen a mi espadas Regresen a mi Porque en cualquier momento Si ya Adiós Perdón por el trancazo Espero que no te haya dolido Mejora de fuerza disponible ¿Qué tengo para subir? Quiero subir el rayo mejor En vez de subir estas cosas Yo preferiría subir De poder El rayo Aquí ya te vi Ya te vi Ya Uh Uh Me quieres Me quieres tumbar Me quieres tumbar Desgraciado Quítate ¿Quién más? ¿Quién más? Quítate Listo ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere? Uh No tardan en aparecer los Starkiller Y en cuanto aparezcan En cuanto aparezcan Se va a armar Se va a armar Muérete Y adiós Listo Sangre para mi No me dio sangre Ah que tacaño Ah que tacaño Ah no si Ahora si llego Es que se tardaron mucho En llegar las orbes Pero si llegaron Subimos Con permiso Robotsito Con permiso Subo de este lado Y ahora ¿Para dónde? Ah ok Y es para allá Vamos Vamos Y vamos Con permiso Con permiso Hola ¿Qué hace? ¿Quién vive por aquí? Alguien que quiera sus patadas Traigo patadas a domicilio ¿Alguien pidió una orden de patadas? Bueno Parece que este no es el piso No nos dejes aquí No puedo esperar más Escúchame Adiós Ah No puedes hacer Si se alcanzó a caer Ah no sigue ahí el desgraciado Pues te mato Aquí te mato eh Fue a mazo Y ¿Sobrevivió aún así? No puede ser posible Ahora si de esta no sobrevives Ahora si no sobrevives Ey 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 Holocron para mí Holocron para mí Holocron para mí Y holocron Y holocron Ahora si te caché Uh Ábrase por allá Si se cae Si se cae Bien Si se alcanzó a caer Ey Ey ¿Tú qué quieres? Eh Le regresé sus balitas Muy bien Oh mira Lo puedo agarrar Y bótese Por allá Uy Qué trancazo Bien ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere? No los demás ya van a escapar A partir de aquí Los demás ya van a escapar Porque no se van a animar A meterse a las patadas Con Starkiller ¿Quién más quiere sus pataditas? Eh Esta se puede abrir Pero también hay otra cosa De aquel lado No sé a dónde ir primero ¿Saben? Si entrar a esta puerta Que de hecho No sé Creo que esta puerta ya entré No No he entrado Ir por aquí O ir por allá Híjole Qué dilema Qué dilema Puedo entrar con el riesgo De que se cierre la puerta Y de que haya algo Escondido por aquellos lugares O puedo ir primero Para acá A ver Vamos Vamos No cuesta absolutamente nada Ya llegó Starkiller A ver ¿Quién pidió? ¿Quién pidió una orden de Starkiller? Rompo todas estas cosas Y no hay nada por ahí Un holocrón rojo Que haya por aquí ¿Alguien? ¿Algo? ¿Nada? No, no hay nada A ver En la que sigue En la que sigue Sí debe de haber ¡Uf! Tampoco Ah, pero qué gente Tanta caña De veras Uy, casi me caigo Casi me caigo Y aquí No hay nada De hecho Ni siquiera hay Dónde subir Ni Ni nada Entonces Sí era por este lado Vamos Vamos Y Starkiller Sufría Y se caía Y Oh Y ¿Ahora qué hago? ¿Me vuelvo a subir? No puede ser posible ¿Tengo que volver a subir Otra vez? No Puede ser, eh Me quieren Hacer sufrir Estas personas ¿Por qué me tenía que caer En ese punto? No entiendo ¿Por qué? Subes Subes Lo bueno es que ya no hay En quien me moleste Ya puedo subir Tranquilamente Subo 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 Con permiso Robotsito Con permiso Uy, por poco Y no llego, eh Por poco Y no llego A ese robot Vamos Vamos Y Vamos Listo Creo que ya Ahora sí Ahora sí Ya sé cuál es el camino No irme a las plataformas Abro la puerta Y sigo por allí Tú sigue tu instinto Starkiller Sigue tu instinto Abrimos ¿Quién me está esperando Detrás de esta puerta? Yo sé que alguien Malo malote Me estará esperando Detrás de esta puerta Alguien viene Lo que saca la espada Se dan cuenta Que saca Como unos Vapores Medios extraños No sé por qué Hace eso No sé por qué Saca esos vapores Medios extraños Pero Se ven chidos Se ven bastante cool Ahí voy Va subiendo Starkiller ¿A dónde me llevan? ¿En dónde estoy? ¿A quién me voy a encontrar aquí? ¿Qué? ¿Me cortaron el video? No puede ser posible Que me hayan cortado El video en este punto Y para terminarla De fregar Se dan cuenta Que se buggeó El juego otra vez Se acaba de buggear ¿Eh? Se acaban de ver Un pequeño corte Es porque El juego se buggeó Y se quedó No sé Se quedó raro El juego Pero ya Tuve que reiniciar El juego Y me continuaron En este punto Que no es precisamente El punto en el que me quedé De hecho Creo que me dejaron Más adelante Me dejaron más adelante De donde me había quedado Porque se supone Que aquí tenía que aparecer Darth Vader Y tenía que estar Como que peleando Con él En algunas cinemáticas Pero en fin Aquí están los clones De Starkiller Y yo seguiré Mi trayectoria Aquí con mi espadita verde A la derecha Y con mi espada Negra Hacia la izquierda A ver Darth Vader Yo sé que te gusta la negra Ven para acá Ven para acá Joder No me digas que ya voy a pelear Contra Darth Vader Espero que no haya sido mucho Lo que le hayan cortado No De hecho no Nada más era un pasillo Y de hecho Esa parte estaba aburrida Porque nada más era caminar Y ya Eso era todo Estar caminando Y caminando Y caminando Más lugares A donde subir Más Starkillers Y tengo el presentimiento De que ya los van a despertar A todos Sabía que tu regreso Era solo cuestión de tiempo Ahora puedes rendirte ante mí O morir aquí mismo En el lugar en el que fuiste creado Ajá Y tu nieve ¿De qué la quieres Darth Vader? Darth Vader Tu nieve ¿De qué la quieres? ¿Sabe que sí? Eso crees tú Eso crees tú Listo Así Bien Uy Me la ponen difícil ¿Eh? Pues yo soy Starkiller Vamos Vamos Y ¿Ves qué patín? No me subestimes Darth Vader Híjole Ya va a despertar A un A un yo A dos yo A tres yo Cuatro Cinco No te pases Darth Vader No te pases tampoco Tampoco te pases De De lanza ¿Por qué tantos? ¿Por qué tantos? Si con uno era suficiente Ok Bueno Me van a servir Para recargarme La La vida ¿Saben? Pero se ve que están locos ¿Eh? Serán Starkillers Pero se ve que no la hacen Tanto como yo No No Definitivamente no me rinden Ni para el arranque Ni para el arranque señor Adiós Adiós Quítese Adiós Quítese Listo Ya me eché a todas tus manos Ah ¿Tú también lanzas tu espadita? Pues yo también Mira Toma Ah ¿Y mis espadas? De no regresen mis espadas Eso es trampa ¿Eh? Eso que hiciste Es trampa Starkiller ¿Por qué? ¿No te estás? Uh A ver ¿Cómo se mata este mono? No sé La verdad no tengo ni la más mínima idea De cómo se mata Así Le regreso su espada Igual y así era No sé Ah ¿Qué pasó? Eso crees tú Eso crees tú Di todo lo que quieras Yo te voy a matar Usa agarre de fuerza En la plataforma Muy bien En la plataforma esta ¿Por qué? Porque yo no puedo brincar tan alto Como Darth Vader No sé por qué Él brinca demasiado Es que sus patas son robóticas De Darth Vader Porque creo que él no tiene pies Le mocharon las patas En la 3 de Star Wars Creo No sé Ahora Y me rompe las plataformas No Eso ya es ser cobarde Darth Vader Eso ya es Eso ya es cobardía Se ve que no quieres pelear conmigo Porque sabes que te mato Sabes que sí te la puedo hacer difícil Tranquilo 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 Y listo Con esto ya puedo subir Otra vez Subo Subo Y Y Subo ¡Eh! ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Por qué me avientas cosas? Toma Se lo regrese Pobre idiota Toma Ah Ah Como que sí, eh Toma Bien Regrésale otro Regrésale otro Star Killer Toma Bien No Ese Darth Vader Ese Darth Vader Me está subestimando demasiado Vamos a aventarnos otro duelo con él aquí 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 Y ya sacó más marionetas Me lleva Bueno Bueno Uy, estos por qué están como electrificados ¿Qué le pasa? Uy, estos tienen el poder de la fuerza Oh Oh Estos son de electricidad Bien Por mí no hay ningún problema Puedo matarme Todas las veces que sea necesario ¿Saben? Oh Suéltame Suéltame Darth Vader No me andes No Me andes Agarrando Quítate Quítate Quién falta ¿Quién falta? Falta este A ver azulito A ver A ver Muérete No, de hecho creo que ya se murió Ahora sigues tú Darth Vader Uh Bien Bien Espadazo 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 Así Espadazo Espadazo Así Espadazo Así Espadazo Espadazo Bien 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 Ah, ok Es que es cuando no se cubre Ahí está cubriéndose Quita la espada de enfrente Quita la espada Bien 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 Oh Oh No le bajó nada de sangre Yo pensé que le Que le No sé si sea porque está en difícil O qué rayos Pero debería bajarle más sangre Sí, en eso estoy Tranquilo Tranquilo No me No me presiones En eso estoy Así Así quieres que te destruya Ah, mira Me puedo mover así hacia los lados Eso no la sabía Bueno, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos No le puedo bajar nada de sangre Así necesito Otra táctica diferente Oh Le regresé su espada Mueres Mueres, mueres ¿Por qué? No sé Mueres de Darth Vader Suéltame Y ya huyó nuevamente Ese Darth Vader Pero cuánto más Cuánto más le queda Esta pelea se ve que va larga, eh Se ve que esta pelea Va larga Porque vean cuánto le he bajado de sangre apenas No llevo ni la cuarta parte de su sangre Ah Me agarró a medio salto ¿Qué carajos estás haciendo? A ver Darth Vader Las cosas te salen gratis ¿O por qué estás destruyendo todo? Como si no costara nada Ah ¿Qué pasó? Ok Me están lanzando cosas de allá Bueno Se las regreso Por mí no hay ningún problema Vamos Bien Yo brinco para acá Y Zúmbele Y Sí llego Sí llego Bien Ah No seas Pero qué collón eres, eh Qué collón eres Darth Vader Ahora me lo sacó De los dos Ahora me puso de los dos Este cuate A ver Vamos, vamos, vamos Tranquilo, tranquilo Primero me echo a este Porque si no me stunea Y ahora sí A estos de las espaditas Quítese Quítese ¿Cómo? Carajos No Yo no tengo miedo De matarme a mí mismo ¿Sabes? No tengo miedo De matarme a mí mismo Uno menos ¿Quién más? ¿Quién más? Creo que se andaban peleando Entre ellos A ver Quítate Quítate Y adiós Ya se murió Y Sáquese Darth Vader Sáquese Y Sáquese Qué buen baño Le estoy dando Qué buen baño Sáquese Sáquese A ver Ese Sí lo alcanzó Sí lo alcanzó Ajá ¿Por qué? Así Bien Bien hecho Bien hecho Star Killer Tú sí sabes Dale, dale, dale A ver cuánta sangre Le alcanzo a bajar Antes de que empiece Con sus cosas otra vez Bien, bien, bien Ya te estoy agarrando La medida Darth Vader Le estoy agarrando Cada vez Le agarro más la medida Vamos Uno más Un poquitito más de sangre Es que ¿Por qué le bajo tan poquito? No puede ser posible Necesito Ponerme una espada más poderosa Porque como que con estas Como que estas no me sirven de mucho ¿Saben? Vamos hacia acá ¡Ey! ¡Ey! Aquí estoy ¡Oh! Vamos Bueno No quiere Darth Vader No me quiere capaz de vencerlo Pero ¡Oh! ¡Qué guamazo! ¡Ay! ¡Qué guamazo me dio! Sáquese Sáquese ¿Y dónde están los otros clones ¿Crees que estoy muerto? No, no, no Deja de estarme diciendo cosas feas Darth Vader Se siente feo Se siente feo ¡Oh! ¡Oh! Ahora sí le estoy bajando buena Ahora sí le estoy bajando buena cantidad de sangre Vamos, vamos Así Adiós tú Adiós tú Está el azulito por ahí castrando A ver ¿Dónde están los azulitos? ¿Dónde están los azules? Estos azules son los que me están fastidiando Son los que me están fastidiando Listo Adiós Solo estoy yo Darth Vader Solo estoy yo Uno más Y con estas cinemáticas Sí le bajó buena cantidad de sangre Bueno, claro Si le pego Si le pego Si no de nada sirve Sigue brincando Darth Vader No sé por qué me tiene miedo Se cree muy matón el Darth Vader Pero a la hora de la hora Mira Se va volando el señor Porque no quiere pelear contra mí Sáquese Sáquese Si los tiro está más fácil Si los tiro está más fácil Adiós ¡Oh! Me están agandallando estos A ver Quítese 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 Adiós Este era el último Ya se acabaron Sígueme lanzando tus cochinadas Darth Vader No me importa ¿Ves? ¿Ves cómo no me importa? ¿Ves cómo no me importa? No me importa Toma Te agarro por la espalda A zapes Y a nalgadas Y a todo Toma 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 ¡Oh! ¡Qué guamazo! Así Y después Así Listo Esquivado Y Así Y un guamazo Bien Le bajé buena cantidad de sangre Lo cual siempre es bueno Hay que esperar a que quite la espada Si no Ahí está Este es el momento Así Así Quítate la espada Quítate la espada Quítatela Ahí está Sin espada Va a estar más fácil Este ¡Uh! Creo Que Después de la barra verde Sigue la barra amarilla No sé por qué tengo ese presentimiento Pero esta batalla Va para largo Y no me gustaría cortar el video A media batalla Así que Voy a dejar el video Ni modo Así largo Porque supongo que este ya va a ser el final Y si es el final Pues qué más queda Qué más queda por hacer Listo ¡Oh! ¿Por qué? Si no tenía la espada en frente Ahí está Vamos Cada vez Creo que cada vez le bajo más sangre Como que La de Electrocusión Podría funcionar más No sé No estoy seguro O la de incineración A ver Vamos con la de incineración Vamos Creo que con esta Podría bajarle un poquito más de sangre Creo que sí Creo que con la espada de incineración Porque Darth Vader Para los que no sepan Darth Vader originalmente Tiene esa armadura Porque se quemó Entonces Igual Y ese es su talón de aquí ¿Le saben? Es el juego Ah, 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 ah Ya llegaron estos Ya llegaron estos En vez de agarrarme a mí Lo agarró a él El Darth Vader Ah, qué onda con él ¿Eh? Qué onda con él Paz Paz Incineración 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 Listo Solo es tú y yo Ah, no Todavía falta aquí un azulito Listo Ahora sí Solo es tú y yo Darth Vader Solo es tú y yo ¡Oh! ¡Oh! ¡Listo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué buena, eh! ¡Qué buena esquivada le di esa! ¡Bien! ¡Así! ¡Así! Esta podría ser La última No Todavía debe faltar más Más, más, más ¡Bien! ¡Así! ¡No me lo pongas tan fácil, Darth Vader! Así me gusta Que no esté tan fácil ¡Oh! ¡Qué buena cantidad de sangre le bajo, eh! Definitivamente la de incineración Era la que necesitaba para Para esta batalla Vamos hacia allá ¡Uy! Casi me caigo Por poco y no brinco, eh Por poco y no brinco ¿Por qué? No sé Se me duerme de repente Se me duerme ¿Por qué está temblando ahora? ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? Darth Vader, tranquilo Que estoy peleando contra estos monos No te... No te me alebrestes tan rápido ¡Uy! Me está lanzando su espadita Muy valiente, ¿verdad, Darth Vader? Muy valiente Según tú, muy poderoso Pero ve, ve En vez de pelear Frente a frente Me lanzas tus espaditas ¡Qué cobarde! ¡Qué cobarde eres! ¡No! Si le bajo buena cantidad de sangre Con esta espada, eh Así Y... Así Casi siempre es la palanca Hacia abajo Muy bien Ahora, hacia la derecha Patada en la espalda Y vamos a perseguirlo otra vez ¿Por qué? Porque el señor Como siempre se va Como siempre este señor se va Brinco Y... ¡Oh! Lo alcancé bien Me evité el matar A los otros monos Y pelear directamente con él Debí estar aquí No pienses, Starkiller Que te debilitas Por estar pensando No, puede ser posible Ahora se va Ahora se va a ir el señor Y me va a dejar aquí Tirado Ya lo tenías, Starkiller ¿Qué te está sucediendo, eh? Ya lo tenías en tu bolsa Creo que ahora sí Esta es la última batalla, eh Juno Arríllate ante mí O ella morirá Sí, sí ¡Espera! Haré lo que me ordenes Déjala libre Encuentra al general Cota y mátalo Si te niegas La mujer morirá Regresarás a mí Y te entregarás al lado oscuro Si te resistes La mujer morirá Y cuando estés preparado Darás caza a los líderes rebeldes Y los eliminarás Si fracasas Ella morirá Sí, sí Ya lo dijiste tres veces eso Ya lo dijiste tres veces Oh, mira Agarró mi sable rojo Bien Ay Ay, qué guamazo Y se murió Para terminarla de fregar Se murió Y ahora sí está enojado Starkiller Esta sí es la batalla decisiva Ahora sí me prometes Que no te vas a echar a correr Muy bien Muy bien Entonces Pues Vamos a dejar La última batalla Para el siguiente video Hasta aquí voy a dejar Este video en suspenso Para que el siguiente capítulo Se haya la batalla definitiva La batalla final Contra Darth Vader Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chau!